de darle la bienvenida aquí en Elba. Bueno, nos vestimos de lujo aquí en Acceso Total con la presencia del señor Juan Valentín, que viene muy bien acompañado también por el comediante El Comodín, Mario Ramírez. ¿Cómo están? Buenos días. Ramírez, gracias por la oportunidad. Perdón, don Juan, quiero pedirle disculpas. Está molesto porque él estaba firmando autógrafos y yo me acerqué y le di un cheque. No lo cambiaste. Y ya estuvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, es un placer tenerlo en los estudios. No, al contrario, gracias por la invitación y contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, lo trae precisamente a nuestra ciudad, a Los Ángeles, California, precisamente una fecha muy especial, el Día del Padre, y es que se unen para llevar un espectáculo especialmente para los papás. Así es, vamos a estar el día 13, 14 y 15 de junio, ya, dos, tres días más, y pues vamos a hacer un homenaje a los padres en su día, festejarlos, y queremos hacer la invitación para que nos acompañe todo el mundo. Van a hacer dos funciones por día, a partir de... A ver, tú dígame. En el Teatro Los Pinos, en el Teatro Los Pinos. Ay, señor, pues ya perdóneme, ¿no? Ya, total, le prometo, no lo voy a cobrar. Efectivamente, vamos a estar en el Teatro Los Pinos, allá en Southgate. Vamos a tener esos tres días, dos funciones diarias, y pues con mariachi en vivo aquí con el señor. Y un servidor, vamos a estar haciendo... Bueno, yo voy a estar haciendo comedia, imitaciones, bailarinas, música en vivo, todo en vivo, y el show familiar. Vamos a tener de todo un poco. Vamos a hacer algunas imitaciones. Este joven va a estar muy bueno, señor. ¿Alguna sorpresita aparte de las imitaciones y la excelente música? ¿Alguna sorpresita entre ambos que van a tener en el escenario que la gente va a poder esperar? Bueno, lo que pasa es que ya estando ahí se improvisan muchas cosas. Yo soy de las personas que gusta improvisar, hacer perugada y media arriba del escenario. No, pues no por algo. ¿Cuántos años? ¿47? 47 años de carrera. Este señor le ha tocado estar con los grandes y pues imagínese ahora, me dio chance de acercarme ahí a este joven, a ver qué hacemos. O a lo mejor me he visto de India, María, y me acerco ahí con usted a hacer un relajo. Uy, condenado señor, pues dedíquenos una canción. Va a ser muy divertido el espectáculo, de verdad. Yo sé que la van a pasar muy bien todos los padres y los invitamos, amigos, que lleven a sus papás, que lleven a los abuelos, que lleven a sus... A todo el mundo que lleven. La invitación queda en pie y...